Esta historia tan peculiar y dramática que te pasó aquí, de un pasado dorado, en nuestro país, ¿a qué crees un besito de esta historia? ¿Cuál es el contexto de este sentido? Bueno, soy un gran profesor, a lo largo de todo el mundo, por la propiedad de todo este tema, no sé cómo queda, por decirlo así, malada, ¿no? Como se dice, por la cierta de los encierres, por los aeropuertos y la cancelación de la mayoría de los huertos. Entonces, bueno, a mí justo me empezó estando acá y, bueno, acá estaba. Aprovechando la decisión de que no es un poquito acerca de la propuesta musical que vamos a tener en este sentido. Bueno, yo voy a hablar hoy de acá con el Sound System, a mejor estilo Sound System. Y no sé cuánto tiempo tenga para captar, pero ahí voy a tratar, como siempre, de dejar todo. Y como decía, ser un compañero, más en esta ocupación que estamos viviendo. Y eso, bueno, que tiene otras cosas, nos impide hacer lo que a la que nosotros nos dedicamos. Y como en nuestro caso, nuestro trabajo a nosotros nos gusta hacer. La verdad es que es una obligación, sino que nosotros estamos en esto porque nos gusta. Más allá, obviamente, necesitamos el dinero y todo, como bien dijo, claro, sí, como bien dijo, pero es algo que nos gusta hacer. Y en este periodo, dentro de tres, cuatro meses, se paró todo, me dijo, no, que yo no le doy, porque sí, vi la necesidad. Más allá de la economía, que es una actividad que nos estábamos viendo todos, a todos, a la mayoría de las personas en general, que son una actividad, que son una actividad, pero prefiero, y la necesidad de ir y subirse a un escenario, dar el micrófono, cantar, hacer el micrófono de nada, si se puede, ¿no? Entonces, con ese plus, voy a la ver acá en 2017. Estupendo, muchísimas gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.